Suicun tiene al arido, vamos a ver como le hace Ok, pega muy fuerte para empezar, aunque tenga al arido el, pega muy fuerte Va a aventar Rayo Burbuja, ¿no? Excelente, nos está tocando una situación en la que creo que nos va a dejar mínimo aventar ahí algunos ataquitos Vamos a aventarle Pulse Umbrio, vamos a ver cuanto le pega como quiera ahí Ok Protege, cambia, ok Vamos a aventarle Pulse Umbrio, llegamos a aventarle Pulse Umbrio, Kupa se va a ir a dormir Pero tenemos a Nidoquini a Drapion Protegió, nosotros no hemos protegido nada, él ya no tiene escudos Vamos a meter a Drapion, porque eso oscuro va a pegar fuertísimo, ¿eh? Porque igualmente nos va a bajar mucho, ya que tiene staff Aventamos Triturar Cambiamos, le bajamos la defensa, alcanzamos a bajarle a Kindra Básicos, va a meter a Suicun Aquí, híjole, puede aventar Rayo Hielo, pero me voy a arriesgar a que no Aventamos Colmillo Veneno, tenemos un escudo todavía y el oponente yo creo que ya va a cargar Rayo Hielo o Escaldar, no sé que tenga ahí No me acuerdo qué ataques trae Suicun no nos ha tocado mucho, pero nosotros tenemos que irnos Aquí yo creo, híjole, es que si el último Pokémon es un Pokémon Pontersoso, nos va a meter presión Rayo Hielo Creo que aquí me va a dar chance de poder parmear Ok, trae Articuno, aventamos el Colmillo Veneno Para poder tener, para bajar la defensa Y vamos a aventarle Triturar Vamos a irnos a aventarle Triturar Esperemos poder llegar antes de que el oponente aviente Viento Hielo Para poder bajarle lo que tenemos que bajarle Le bajamos eso porque ya le bajamos la defensa Bajar la defensa por dos No, vamos a sobrevivir el Viento Hielo Y vamos a tratar de llegar a aventarle otra vez eso Y a rezarle por aventarle un Colmillo Veneno Al oponente Vamos, vamos, vamos Y llegamos Aquí el problema va a ser Que tenemos que Híjole, el alarido que él tiene No sé si nos vaya a tumbar O sea, si va a cargar lo suficiente Para meternos presión Trae alarido Un Triturar y ganamos Señores, ganamos el combate Qué bonito es lo bonito Gracias Le hacemos Triturar Y le vamos a hacer un Supreme Victory Al estilo de estos directos